¿Por qué juegas con mis sentimientos? Si se trata de amor, te doy la vida y te doy de mí A cambio no hay nada, ni de esa jugada, ya yo me cansé A cambio no hay nada, ni de esa jugada, ya yo me cansé Y no voy a llorar, más lágrima en mis ojos no verás salir Porque se va a acabar el juego de que siempre me enseñas conmigo Y si me das cariño, reciprocamente eso te daré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Para Javito y Alex Poder, con el aprecio de siempre No creas que quiero rivalizar y hacerte bien o mal Porque así tú lo hagas Pero te voy a castigar si tú quieres burlar Mis lindos sentimientos Muy bonita es amar Y sentirte a lo igual Le estoy correspondiendo Es muy cruel tu desprecio Ya me cansé de eso Y decidí cambiar Es muy cruel tu desprecio Ya me cansé de eso Y decidí cambiar Y no voy a llorar En mentir del amor no me convertiré Ya no seré ese mismo Y el sentimentalismo se apresa de él Y si me das cariño Y si me das cariño, reciprocamente eso te daré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré